Este día 21 de enero recordamos el nacimiento y vida de Mac Davis. Nació el 21 de enero de 1942. Falleció a la edad de 78 años un 29 de septiembre del año 2020. Mac Davis fue un cantante, compositor y actor de música country estadounidense. Nacido en Lubbock, Texas, disfrutó del éxito como artista crossover y durante su carrera temprana escribió para Elvis Presley, proporcionándole los éxitos Memories, In the Ghetto y Don't Cry Daddy. Y un poco menos de conversación, una carrera en solitario, posterior en la década de 1970, produjo éxitos como Baby, Don't Get Hug Me. Davis también protagonizó su propio programa de variedades, un musical de Broadway y varias películas y programas de televisión. Davis nació y se crió en Lubbock, Texas, hijo de Edith Irene Lanford y TJ Davis, un constructor. Pasó sus años de infancia con su hermana Linda, viviendo y trabajando en el antiguo College Cards, un complejo de apartamentos de eficiencia propiedad de su padre. Davis describió a su padre que estaba divorciado de la madre de Davis como muy religioso, muy estricto y muy terco. Aunque Davis era físicamente pequeño, tenía predilección por meterse en peleas a puñetazos. Se graduó a los 16 años en Lubbock High School y buscando escapar de su ciudad natal, se mudó a Atlanta, donde vivía su madre. Parte de su filmografía. En 1979, North Dallas. En 1981, Más barato mantenerla. En 1983, El Aguijón 2. En 1988, ¿Qué precio tiene la victoria? En 1991, Chantaje. En 1998, La leyenda de Cadillac Jack. En 1999, Danza del Ángel. En el año 2001, Bote. En el año 2005, La historia de Wendell. Y en el año 2008, Cerveza para mis caballos. Esto fue parte de la vida e historia de Mark Davis en el aniversario de su nacimiento.